El gato va a ser de todo el mismo, ¿no? Ah, es verdad que ya empecé a grabar Hola chicos, estamos aquí en otro simulador de... de papá y el de cabezas De casa de su casa Y ya le dimos al botón, a mi me tocó hacer la abeja No sé para qué hizo de suscribirse No, no le dimos al botón Es que dijiste, a ti te tocó hacer la abeja Y he cogido los materiales de la abeja Claro, pero tienes que hacer en el cofre Para los lados Venga No, 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 a ver cuál me toca No, todavía no, porque no he puesto todavía la abeja Ah, me ha tocado el gato Claro, porque no estaba la abeja Ah Espera, un momento, voy a empezar a grabar, por favor No, espera, voy a... Ya puse la abeja ¿A qué color? Amarillo Amarillo Hola, chicos ¿Qué tal es? Sarita está grabando En un... Kazan vs. Kazan El Kazan vs. Kazan va a ser... En... O sea, es la de acá, dos La de acá, tres, diez, ¿no? Claro O abeja Contra... Cato A ver, este es el gato, ¿verdad? Sí Este es el gato Bueno, venga, eh Lo... Tira yo primero Yo quiero que me toque la abeja No, tiene su primero No, no No ¡Abeja, abeja! Es mia Me amo Dame la abeja Es mia ¡Anda! La de acá es el gato ¿Qué pasa? Normal No la mamá, no queremos Bueno chicos, acá hay muchos jugos Y la abeja es mucho más fácil Así que me gusta más Venga No, pero todavía no ¿Qué preguntas a mi tema? Venga A ver Tiempo, ya está, ya puse el tiempo Ahora, ¿cuánto es? 18, 51, 18 18, 19 Bueno, ya voy a empezar a hacer la abeja porque me estoy aquí Yo voy a empezar a hacer la abeja porque estoy aquí quedando muy quieto Y venga, no la estoy haciendo Venga, la abeja me va a salir genial, fantástica, preciosa Calla, que eso no lo sabe nadie Sí, pero el primer video lo acabo de escribir hace dos segundos Ah no, aquí está el punto, lo subí Tengo los materiales de la abeja, no dueco Tengo los materiales de la abeja, no dueco No dueco, no dueco No dueco, no dueco Bueno, ya voy a hacer la abeja que es bastante fácil, bastante básica Ahorita la estoy haciendo la abeja volando. Hay dos. ¿Lo sabes? Yo tengo la abeja la tabla. Yo tengo la abeja la tabla, ¿vale? Yo tengo la abeja la tabla. ¿Por qué? ¿Un video de la abeja? ¿Ah? ¿Eh? Agúdame, tag. Ah, yo no vi ningún video. Yo ya lo sabía desde siempre que se podía hacer la abeja la tabla. Pero no fue con ningún modo. Lo sabes, ¿verdad? Ya lo sé. Ya lo voy. Bueno, después de estar hablando. Con un latito. No le han hecho ningún corte. Y mi madre está cantando ahora mismo. Toma, que está tan rico esto. Estoy grabando. La madre es que molesta. Mira, yo ya le estoy haciendo... Yo ya estoy haciendo el pinchito que tiene la abeja. ¿No te gusta vos, Lemitela, tampoco? ¿No le gusta? ¿A mí no es con la abeja? ¿Qué es la? Sí. Es el tira. ¡Está bellísimo! ¿Qué le has hecho? ¿A dónde iré que la abeja? ¡Es morir! Es lo mismo, rompehuegos. La reina de los rompehuegos. ¿La de la abeja? Sí, no, esa de brito parece. Es que no es esa de brito. Venga, chicos, mirad que abejón está más peligrosa. Es que es tremenda bastante horrible. Yo es que me suicido. ¿En serio? ¿Se salió mal otra vez? No, he hecho el abejón demasiado largo, Cleo. Ah, ahí está. Fue el abejón. Ya a punto de terminar. Me faltan las alas y la cabeza. Ya está. Sí, pero yo tengo que irse con la cola. Me pongo que me saca más de un cuadrado para la cara. Venga, ahora voy a hacer la cara y por último, la. No, me faltan las alas y la cabeza. Le voy a hacer la cabeza. Los ojos, madre mía, qué bicho más pedo. Está quedando bien. Ay, Dios, Dios. No, le he hecho la cara muy junta. Venga. No. Qué bien que te he hecho el gato, Sarita. Venga, sí. Ya le separe un poco los ojos y queda bastante bien, ¿eh? Chicos, ¿qué me decís? ¿Solmó la abeja? A mí me gusta, la verdad. Me parece feliz. Feliz. Ay, le toca hacer las patitas, es verdad. ¿Cómo le hago las patitas? Esto es maldito o cuatro. Todavía no has hecho nada, ¿verdad? No. ¡Perfecto! Vamos a ganar, chicos. No, esto es. A ver si le queda más bonito. Voy a hacerle las patitas. Mamá. Mamá. Es brown boy. Mañana ya... El problema es que... Venga, chicos. Mirad mis majestuosas patas en la abeja. Yo... No, esa... Lo que acabáis de ver yo era... No. No. Esto está saliendo espectacular y maravilloso. ¿Verdad? ¿Verdad? Ya. Es un poco de año y vas a ir a hacer. Es un poco de la abeja. ¿Verdad? Venga, chicos. Ya sabemos que a Sarita... Que a Sarita le está saliendo maravilloso. No, todo es. Y... Y... Y vamos a ver si a nosotros... Ay, las antenas. Es verdad. Es verdad. Deberías separar un poquito... Otra vez mis ojos deberías separar. No, no. Mirad, es. Mirad. 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 Mirad, 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 me he contado así. Osvino. Chicos, ya estamos a punto de terminar. Ya sentí bien. Se agiiste. Se agiiste. Se agiiste todavía ni empezado. Eso ya lo sabemos por lo que he estado diciendo. Esa es una broma, ¿Verdad? Es una broma, ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, Sarita es super pro y ya ha terminado Ahí te veo ahí construyendo con el bloque No, claro, se queda unido Me da el de tuyo Se me puede grabar Que buena Que bonita Es que si no parece que se la sepultó en el ojo Le he pinchado una antena en el ojo parece Si no, será como si le he pinchado La verdad es que es La puedes poner aquí Ya no sabía, ¿vale? No sabía, no lo sabía Venga, lo negro son los ojos Voy a poner el negro atrás No, es que si no quedaba usted a la fondo Ese no era los ojos ¿Lo negro? No, eso era el unido a la parte de atrás de la radio Eso es por los ojos, ¿no? Sí Por eso, por lo que está activando el ojo ¿Quieres permitirlo darles como tocarlo? Sí, no ¿Qué tal? Creo que ya se los... Creo que ya no he oído, ¿no? ¿Tú qué crees? Quiero ponerlo dentro de la casa, ¿vale? Ponerlo en los comentarios ¿Qué crees que ganas? ¿Sarita o yo? ¿Así? ¿Tú te lo comentas? Eh, no Porque todavía no he hecho un hijo duro Pero quiero que la limpa Espera ¿Te vas a enterrar con la descripción? Ah, sí Ya lo veo venir ¿La limpa? Claro, se las he hecho ¿En serio son esas cosas? Sí ¿Qué quieres que haga? Entonces, yo seguramente te quedo mucho peor que mi No, espera Estoy aquí haciendo Para que la gente suba Porque es buena Comparador, ¿no? Sí, la verdad es que también bastante guay ¿No hay comparador para el mío? No, 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 sí Querías decir un gato, ¿verdad? El vayan gato El vayan gato El vayan gato Oye, sí, parece él ¿Ven? Por favor, miradlo Ya, de repente No te hago nada Bueno, Sarita quiere que miremos Su majestuoso gato Claro ¿Déjame ver si te grabando? No ¿Qué? Ay, no, espera Rompí un bloque de más ¿El tiempo, no? ¿El tiempo? Sí Justamente faltaba muy poquito Faltaba 200 horas No sé Tengo que hacer la escalera Espérate No quiero que no se me corte el vídeo No hace falta Creo que le hagas las orejas No voy a cambiar nada Bueno Venga Ya Vemos el gato de esa oreja Y acabamos el vídeo Porque Sí, eso es una oreja Sí Y ese es el gato de esa oreja Bueno chicos Creo que vamos a terminar el día de aquí Mirad la rosa Ay, qué cosa más preciosa Tío, yo no quiero romper mi abeja Me gusta mucho Es muy cabrón Bueno chicos Creo que el vídeo se ha acabado Voy a poner las puntuaciones Votar en los comentarios Vale, ¿Quién va a ganar? Y bueno Hasta el siguiente vídeo Tío, yo no quiero romper mi abeja